Barujatá Adonai Eloheinu Melechá Olam, Abba, Kadozle, Dabé, Roajacotis, Bebacashá, Loda, Bermelidadam. Por favor, queremos oír tu preciosa voz, no la voz del hombre. En el nombre de nuestro Adon Yashua, Hamashiach, te damos todo el Abba, Omen, Beomein. Shebacashá Jim, siéntense por favor, amados a Jim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kejila, Congregación Gozo y Paz, Hanab Shalom en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando y hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar con el curso de la Tefilá, de la oración, y vamos a ver ahora otros puntos también muy importantes. Decía yo ayer que la oración es tener comunión con el Abba K2. Y si entendemos que realmente es tener comunión con el Abba K2, no debemos de ser irreverentes para orar. Ahora vamos a ir a una cita, está en Yohanan, en Juan 4. Recuerda, ya tienes todos los audios de Yohanan en la página de internet. Vamos a Juan 4 y en el verso 23. Aleluya. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Abba, en espíritu y en verdad, porque también en Abba, tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. A ver todos el 23 con gozo y fuerte. Amén. ¿Qué está diciendo Yahshua HaMashiach, y en nuestro Adón, nuestro Elohim? ¿Qué está diciendo? Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoran al Abba, en espíritu y en verdad. Y el Abba está buscando adoradores. Ahora, anoten esto para los que les guste anotar valga la redundancia, aunque está siendo filmado y grabado este tema. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Es eso, la adoración en el espíritu. ¿Qué es la adoración en el espíritu? Es que si yo estoy orando en el espíritu, no necesariamente tengo que estar hablando en lenguas. O que el Ruaj HaKodes nos ayuda con gemidos indecibles. Si no es que para adorar en el espíritu, antes yo ya me tuve que deshacer de todo lo que es carnal. Si no, no es adorar en el espíritu. Cuando una persona todavía sigue pensando en sus bienes terrenales, en todo lo que el Eterno ha permitido que haga en esta tierra, no puede esa persona adorar en espíritu, porque todavía está atado a lo terrenal. Las personas que adoramos en el espíritu, es porque ya nos deshicimos de todo amor a lo terrenal. Tenemos las cosas para el servicio de Yahweh, pero no las tenemos para nuestro propio capricho. Lo que el Eterno nos bendice con el sustento es más bien, más que el sustento es con el dinero, con el kesef, con el dinero. No lo utilizamos para nuestro placer, sino lo utilizamos para el servicio de la obra de lo Him. Adorar en el espíritu va más allá de orar en lenguas, vuelvo a repetir, o de orar si el Raja Kodis nos ayuda con gemidos indecibles. No. Adorar en el espíritu es que ya nada de la tierra me detiene, y entonces yo lo adoro en el espíritu. ¿Sí se entendió, amados? Si tú todavía le das más importancia a lo que piense tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, y no te quieres entregar a Yahshua, todavía estás atado a lo terrenal, y no puedes adorar en el espíritu. Adorar en el espíritu, eso es, adorar totalmente, para la redundancia espiritualmente, sin nada que me detenga acá en la tierra. Si todavía estás peleando tú una herencia, de lo cual tanto he hablado en varios audios anteriores, quiere decir que estás apegado todavía a lo terrenal. Si te importa una casa que se estén peleando, tus familiares, quiere decir que estás atado, y tú nunca vas a poder orar en el espíritu. Yo deseo que eso se rompa hoy, el Eterno en primer lugar desea que eso se rompa hoy, y que tú puedas adorar en el espíritu, porque ya no interviene la carne para nada. Entonces, como se adora en el espíritu, se adora, se ora, se adora con todo nuestro ser. Ya no hay nada que nos detenga aquí en la tierra. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? Adorar en el espíritu es que ya nada terrenal te detenga. Repite conmigo, adorar en el espíritu es que nada terrenal me detenga. Entonces, adoras, oras, adoras con todo tu ser. Fíjate muy bien como dice Yahshua Mashiach. Más la hora, 23, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Abba en espíritu y en verdad. La Torah de Met. Porque también el Abba, tales adoradores, busca que le adore. Pero si tú todavía te preocupas por algo terrenal, entonces no puedes adorar en el espíritu. Fíjate qué punto tan importante, todo es importante lo que dice Yahshua Mashiach, pero qué punto tan importante tiene que ver con la oración. Ahora, pongan mucha atención. Tú necesitas salud. Tú necesitas trabajo. Tú necesitas ser guardado de la gran tribulación. Lo necesitamos todos. Si necesitamos salud, necesitamos trabajo, necesitamos ser guardados en la gran tribulación, necesitamos la ayuda de los malajín, entonces debemos de adorar en el espíritu nada más. Ya no pensando en las cosas terrenales. No pienses que cuando las cosas se pongan peor, ¿qué vas a hacer con la casa, el negocio que tienes y lo vendes? Nadie va a poder comprar ni vender. Es decir, el Eterno va a permitir que salga la bestia, Yahshua Mashiach le reprenda, para que se cierre el sistema y no pienses nada en lo material. Y las personas que van a estar pensando en lo material, en su cuerpo, en lo físico, esas son las personas que se van a dejar marcar con el chip. Porque no pueden adorar en espíritu. Para que una persona tenga la convicción plena de que no se va a dejar marcar, tiene que adorar en el espíritu nada más. Ya no le tiene que interesar lo de la tierra. Tienes un coche, sí, disfrútalo, pero no lo idolatres. Y úsalo para la obra. ¡Aleluya! Que te ha bendecido el Eterno con una casa. Sí, disfruta tu casa. Yo te digo que no. Pero no la idolatres, porque no nos vamos a llevar nada. Y si el Eterno nos dice que salgamos de huida, vamos a salir de huida y la casa se va a quedar. Con todo y el carro en la cochera. ¡Aleluya! Esa clase de adoradores busca. Adorar en el espíritu es que nada terrenal te detenga. Ahora, hago un paréntesis y fuerte. Muchos han orado por salud. Muchos han orado por tener buen trabajo. Y no lo has obtenido. Ahora entiendes el por qué no ha sido la respuesta. Porque sigues adorando, o orando, o orando, perdón, tantito en el espíritu, pero mucho en la carne. Y entonces no se obtienen las respuestas. Cuando se adora en el espíritu, y se le pide algo al Eterno, el Eterno no duda, porque Él es bueno, el nuestro Abba, el nuestro Padre, no duda en respondernos de inmediato. Porque Él es bueno. ¡Aleluya! Pero pongan mucha atención, por favor, a esta parte de la oración. Adorar en el espíritu es que nada terrenal te detenga. Nada. Nada. Si algo te detiene, entonces no adoras en el espíritu. Estás adorando entre el espíritu y la carne, y eso no sirve. La oración no debe ser algo mecánica, aunque aquí tenemos una guía en la congregación Gozo y Paz. Una guía para orar, pero una cosa es la oración de las cuales nosotros tenemos que seguir orando por los perdidos, por los perdidos, por los perdidos, por los perdidos, por tu familia, etc. Por mis familiares, o por tus familiares. Y otra cosa es hablar con el abacados. Entonces, yo te voy a decir lo que el Eterno nos quiere dar a entender claramente. Que oremos, cuando dice, no con palabras repetitivas, dice que oremos, pero también, que Él quiere un diálogo. Esa es la oración. Si no, sería un rezo. Por eso, los rezos, están ya escritos, y no digo que sean malos, son muy buenos, pero es mejor, orar, hablar con el abacados. ¿Se entiende la diferencia entre rezar y orar? Ahora, nuestros hermanos judíos ortodoxos, ellos rezan, porque ya lo tienen todos los, en los, en el sidur de oración, por ejemplo, como en Shagharid y demás. Pero lo que quiere el Eterno es que hablemos con Él. No digo que eso esté mal, sino que lo que quiere el Eterno es que hablemos con Él. No debe ser algo mecánico, no debe ser algo repetitivo, no debe ser algo, ya planeado, y siempre estar repitiendo lo mismo. Aunque aquí tenemos un patrón para orar, digamos, es decir, una guía. Ahora, si puedo tener cosas aquí en la memoria, de lo cual, el Eterno quiere que yo esté pidiendo todo el tiempo. ¿Acaso nada más oraremos una vez por Israel? ¿Oraremos nada más una vez por Israel? Y como el Eterno dice que no oremos con palabras repetitivas, entonces nada más oramos una vez y ya se acabó. No, tenemos que seguir orando por Israel. ¡Aleluya! ¿Qué es la oración? Va más allá de lo que nos podemos imaginar. Es, aunque nadie ha visto su rostro, y Yahweh es Yahshua, y Él estuvo acá, pero me refiero en lo espiritual ahora, es hablar cara a cara con Elohim. Ya lo había ministrado ayer, que es hablar con Elohim. Cara a cara con Elohim. Ahora, pon mucha atención, porque esto es muy importante, todo es importante. Tú estás hablando con un hermano de acá, el hermano merece respeto, o hermanas con hermanas, la hermana merece respeto. Vamos a suponer que tú estás en la calle, o en el patio de la congregación, y suena tu celular, y le estás, te está hablando algo importante, o tú le estás diciendo, suena el celular, espérame tantito, y suena el celular. ¿Qué pasó? Sí, a las cinco nos vemos, sí, la otra persona, quieras que no, se siente un poco incómoda, quieras que no, se sienta un poco incómoda. Cuando yo estoy en mi consultorio, están los pacientes, y suena el teléfono, yo le tengo que decir al paciente, que estoy atendiendo, ¿me permite un segundo? Porque puede ser una emergencia. Sí, doctor, contesto, sí, ¿qué le pasa? No tiene esto y esto. Si no es emergente, le digo, ¿me podrá usted hablar en tales horas? No es una emergencia, porque la otra persona merece respeto, ¿cuánto más el abacados? Pero se ha vuelto una irreverencia para orar, y a veces no se sabe orar, y fíjate muy bien, el Eterno quiere toda la atención de nosotros. Y si tú estás orando con el abacados, y suena tu celular para cualquier cosa importante, o no importante, es como si, decía yo ayer, como si le quieras al abacados, permite un segundo, la llamada de teléfono es más importante que tú. Cuelga el teléfono, y vuélvele a pedir salud, a ver si te la da. Cuelga el teléfono, y vuélvele a pedir trabajo, o que salve a tus familiares. El Eterno pide todo. Aleluya. Entonces, una enseñanza, yo sé que muchos hermanos acá, y hermanas acá, y a Jim, que están conectados por internet, sí saben orar, claro que sí, no estoy diciendo que no todos sepan orar, pero una gran mayoría de mesiánicos, que están, sobre todo los nuevecitos, los que van naciendo, o aunque ya sean viejos, no saben orar, por eso siguen siendo tan irreverentes, con el abacados, y por eso no vienen las respuestas. Vamos por favor a Matiyahu, Mateo 11, Mateo 11, verso 25. Toma muy en cuenta todos estos puntos. Aleluya. 11, 25. Mateo 11, 25, cuando lo tengan me dicen, no me de fuerte, nos gozamos. homenaje. En aquel tiempo, respondiendo Yahshua, dijo, te salto Abba, adón del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Cuántas cosas reveló el Abba K2? Entre ellas la manera de orar. No me voy a poner aquí a ministrarte, eso ya lo tienes en los audios de Mateo, en la página gozoipaz.mx. Estaba aquí refiriéndose al Eterno a muchas cosas, pero entre tantas cosas que él nos enseñó, fue a orar. Y orar es algo muy especial, es algo revelado por el Ruaj HaKodes de Yahshua HaMashiach, para sus hijos, porque él es el Abba, él es el Padre Eterno, según Isaías 9, verso 6. Entonces, ahora vas a entender por qué no has tenido las respuestas, porque se ora mal. Voy a decir algo fuerte, pero lo voy a decir. Porque ministrando muchos hermanos, o muchas hermanas, o muchas personas, va uno viendo cuántos errores, o cuántas torpezas, o pecados se cometen. Una persona está orando y ayunando, orando y ayunando, y de repente se le ocurre romper la oración, y romper el ayuno, por tener una relación sexual con su esposa. Yo no digo que tener una relación sexual con su esposa sea pecado. Dije que si estaba orando y ayunando, no tenía por qué mezclarlo carnal. No es pecado tener la relación sexual con su esposa, pero no era el momento adecuado, porque él estaba orando al Rey de la Gloria. Y eso sucede mucho. Varios ruanín, escucharon bien, varios pastores han caído, porque, dije pastores, varios ruanín han caído, porque están en una oración, en un ayuno, y de repente, quieren tener relación con su esposa. Y tienen relaciones con su esposa, y mira, los pastores van así, de caída, libre. He tenido que ministrar a algunos por teléfono, y me dicen, Roy, yo empecé a sentir esto, empecé a sentir el otro, pero es que tú estabas en una oración, y estabas en ayuno con el abacadosh, y no tenías por qué haber mezclado lo carnal. Yo no te digo que sea pecado tener relación con tu esposa, la cuestión está que no lo hiciste en el momento debido. El Shabbat es exclusivamente para el Eterno, no debemos de andar en nuestros propios caminos, entonces no tenemos que tener relación sexual. Aleluya. Vamos por favor a Hebreos 13, verso 15. Hebreos 13, verso 15, por favor. Vamos rápidamente todos para allá. Aleluya. Ahora te das cuenta por qué, a ver, un pastor que rompe un ayuno y una oración por una relación sexual, que le vuelva a pedir que lo use, que le vuelva a pedir que le dé más unción del Ruajacodes. El Eterno, mira, no es como nosotros, Él sabe perdonar, pero el Eterno toma muy en serio las cosas. La oración es, perdón por lo que voy a decir, tal vez no sea la palabra más correcta, es sublime, es algo más allá, es, no tiene nada que ver con lo material, pues. Por eso dice, adorarán en espíritu, adorarán en espíritu, vuelvo a repetir, es no estar sujeto a nada terrenal. Como dice Hebreos 13, 15, Omen. Así que, ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de Halel, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Confesamos su nombre, su nombre es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Él quiere escuchar Halelot, sí, quiere con música, pero también quiere oír una buena tefilá. Él quiere oír eso de nosotros. Ahora, ¿qué podemos decirle a la vaca 2 en la oración? Yo te he dicho aquí, mira, dile cuánto le amas. Esto te parecerá, a lo mejor ya, bueno, eso ya me lo sé, yo le digo que le amo mucho, si de veras le amas mucho, entonces si de veras le amas mucho, vas a orar como él manda, como él lo demanda, él es el rey del universo, o aleluya. Por eso te di primero el tema de la creación y la ciencia, y si entendemos qué clase de elogía, a qué clase de elogía, nos estamos refiriendo al único elogín vivo, entonces vamos a exaltar su shengadol todo el tiempo y dile cuánto le amas. Aleluya. Por eso aquí te he dicho, y vamos aprendiendo todos, si yo le aviento, por así decirlo, le doy un lanzo, un beso al rey, es porque así es, y lo hago aquí, allá abajo, en la oficina, en mi consultorio, en mi casa, hasta en la calle, aunque me digan loco. Aleluya. Pero si aquí vengo a hacer un espectáculo, no sería correcto, ¿verdad? Entonces dile cuánto le amas, y dale gracias, y lo tienes ya, inclusive en las Tevilot, dale gracias por el sacrificio en el madero, en la cruz, en el madero, dale gracias por eso. Si no le damos gracias, entonces, valor, somos mal agradecidos, se nos está olvidando, qué clase de sacrificio hizo, hizo un sacrificio único, perfecto, y para siempre. Vamos a darle gracias, por sus múltiples rajamín, sus múltiples misericordias, Él ha tenido misericordia de ti y de mí, por eso seguimos vivos. Él tuvo mucha rajen, mucha misericordia, mucha compasión, por eso tú y yo sabemos la verdadera, la verdad, sabemos la Torah, tenemos la Torah, tenemos la Hatsalá, la salvación, eso solamente es por rajen, por misericordia, no porque tú y yo lo mereciéramos, o porque éramos muy buenos, porque vuelvo a repetir, que todos fuimos pecadores. Entonces, dile cuánto le amas, dale gracias por el sacrificio, en el madero, en la cruz, en el madero, dale gracias por sus múltiples rajamín. Ahora, ¿cómo se presenta una oración para que sea válida ante el Eterno? Porque el Eterno no quiere un amor mezquino. Si tú le empiezas a decir, pero ya tienes aquí en la mente, algo, le quiero pedir un carro, le quiero pedir una casa, le quiero, padre, cuánto te amo, y ya, Él ya sabe, lo que vamos a pronunciar, antes de que abramos la boca, ¿está? Entonces, esa es una oración mezquina. Yo no digo que sea malo tener un carro, una casa, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para presumir? ¿Quieres que te vean montado, por así decirlo, en un carro, en un buen carro? ¿Quieres que te vean que tienes una casa mejor que el hermano? Si es así, no te lo concede. Entonces, ¿cómo orar? Anoten, por favor, les va a servir. Primero, la oración debe ser desinteresada. Dice Yahshua, buscar primeramente el malhud, Hashemayin, el reino de los cielos y de todo, después todo lo será añadido. Todo será por añadidura, ¿está? Entonces, la oración debe ser desinteresada. Si tú oras primero desinteresadamente, Él te va a bendecir. Aunque no nos lo merezcamos, Él es bueno y Él bendice. La oración debe ser desinteresada. Es decir, para empezar a orar, no tenemos que tener ningún interés el que nos bendiga. Él nos bendice de todas formas. Fíjate muy bien. Este, 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 estas palabras, se pueden malentender. Él nos bendice de todas formas. Se puede entender como, lo hagamos o no lo hagamos, Él nos va a bendecir. No, no quiere decir eso. Él nos bendice de todas formas. Te bendice en salud, te bendice en dinero, te bendice en eso. ¿Se entendió? Porque en español hay muchas frases que se pueden malentender. Él nos bendice de todas formas. De todas formas se puede entender como que es su obligación. No, no me estoy refiriendo a eso, sino que nos bendice en muchas maneras. La oración, eso es en primer lugar, que seas desinteresada. En segundo lugar, si tú fuiste llamado o escogido, aunque seas no llamado o escogido para llevar la bendita Torah a otros, bueno, fuiste llamado para eso, pero me refiero con tú que no fuiste llamado para Roe, tienes que clamar, no orar, clamar, porque la Torah llega a nivel mundial. Ahora, ¿va a llegar la Torah? Sí. ¿Va a llegar con tu tefilá, o sin tu tefilá, con mi tefilá, o sin mi tefilá? Sí, pero Él quiere que intercedamos y lo hacemos. Él no necesita de nadie. Él dijo que la Torah iba a llegar hasta el último rincón de la tierra, y después vendría el fin. ¿Está? Entonces, pero Él quiere oírte, Él quiere que clames por la evangelización, para que se entienda de la bendita Torah a nivel mundial. Y como número tres, entonces ya vienen las peticiones propias. Puedes pedirle por tu salud, por un buen trabajo, etcétera, etcétera. Y la contestación, anótalo, vendrá. Va a venir la contestación. Va a venir la contestación. Pero fíjate el orden, cómo fue. Una oración desinteresada, orar por los perdidos, y después, por uno. Si empiezas por ti, y después por los demás, la oración en la respuesta, la respuesta puede tardar de la oración. Yahshua Hamashiach, lo decía yo ayer, primero, Él siempre estuvo fijado en los demás. Entonces, si Él es mi more, si Él es tu more, si Él es nuestro maestro, entonces debemos de aprender a orar como Él nos enseñó. Primero los demás. Ahora, ¿por qué debemos de orar? Fíjate muy bien lo que voy a ministrar, amado, precioso, precioso en el eterno Yahshua Hamashiach. ¿Por qué debemos de orar primero por los demás y después por nosotros? Porque los demás no tienen a Yahshua. Tú sí. Los demás están perdidos, no tienen a Yahshua, no tienen esperanza, no tienen salvación. Tú sí. Entonces, lo correcto es pedir primero por ellos, ¿no? ¿Está bien claro? Vamos, si yo pido primero por mí, yo ya soy salvo por la rajen del Eterno. Ya conozco la Torah, necesito seguir aprendiendo, claro. Ya me aparté del mundo. ¿Para qué pido para mí primero? Primero pedir por los perdidos. Hazlo así y entonces vas a tener bendición de salud, de trabajo, etcétera. Pero si todo el tiempo yo, 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 mi negocio anda mal, mi salud anda mal, yo, yo, y no aprendes ahora que primero es por los demás, entonces va a tardar la contestación. Vamos a Primera de Juan 5, 5 verso 14. Primera de Yohanan 5, Primera de Juan 5, 14. ¿Está claro por qué debemos de pedir primero por los demás? Tú tienes a Yahshua, los demás no. Es una diferencia de aquí al cielo, es infinita. Tú tienes a Yahshua, los demás no. Entonces debemos de pedir por aquellos que no tienen a Yahshua. Tú ya eres salvo, qué bueno. Vas a tomar en un momento más de peso, el segundo pesa, qué bueno. Y los demás, tenemos que pedir primero por los demás. Aleluya. Primera de Yohanan, amados 5, 14. ¿Lo tienen? Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, todos fuerte. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos la voluntad de nosotros, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Será voluntad que los perdidos se salven? Entonces oremos primero por los perdidos, tú ya eres salvo. Yo no digo que no ores por ti. No. El Eterno nos enseña, y Ashokamashia nos enseña, danos nuestro pan, danos el pan de cada día, etcétera, etcétera. Sí, pero primero por los demás, primero por los demás. Ahora, si es conforme a su voluntad, todo se da. Todo se da. Todo. Todo se da. Mira. Yo le pedí al Eterno que me diera un lugar grande para poder predicar. Porque rentaba yo un saloncito en el centro, donde cabían 100 personas. Después empezaron a llegar más almas. Y empecé a clamar, a gemir, a clamar, a gemir, y a ayunar. Y entonces yo le decía, dame un lugar más grande, Abacadus. Bueno, nos rentaron un lugar más grande. Pero yo dije, no, Abacadus, yo sé que tú eres el Todopoderoso y tú que tú me puedes regalar un lugar. Por favor, dame un lugar muy grande. Aquí está. Ah, sí, aquí está, sí. Es que mira, muchos llegan, se sientan y dicen, sí, a todo dar, qué bueno. Esto, el tener esto, este rancho, Aleluya. Es una casa de oración, costó lágrimas, oración y ayuno, y clamar y gemir por meses. ¿Lo crees? Si no lo quieres creer, no lo creas. Ahora tú llegas, estaciones tu coche, tranquilo, y no digo que sea malo, entras, a todo dar. Pero esto cortó lágrimas, amado. Un día yo, pasando por una, una bodega de cerveza, y tenía así, esta forma, y yo le dije al Eterno, si tienen para almacenar tanto veneno ellos, y yo no tengo un lugar para predicar tu bendita palabra, ellos tienen un lugar donde almacenar tanto alcohol, dame un lugar. Y llegó el lugar. Y aquí está. Aleluya. Ahora, ¿era su voluntad que varios escucharan su Torah? Sí. ¿Que varios se salvaran? Sí. Aquí está el lugar. Aleluya. Y mi medio quinto. Tuvimos que arreglarlo, muchos hermanos están acá, que cuando el Eterno dio este lugar, tuvimos que poner el techo y otras cosas. Pero aquí está el lugar. Bendito Yahweh. Vamos a Lucas 11, por favor, Lucas 11, verso 9 y 10. ¿Quién tiene Lucas 11, verso 9 y 10? A ver, por favor, amén. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. A ver, todos fuerte, amén. Amén. Aleluya. Ahora viene, viene Shavuot. Fíjate muy bien el 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará una escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Abba celestial dará el Raja Kodesh a los que se lo pidan? Aleluya. Viene Shavuot, prepárate, hay que pedir. Pedir. En Kedushah, ahora, anoten esto todos, por favor, todos. Así lo vas a anotar para que tú le enseñes a otros. En primer lugar, te lo vas a aplicar a ti, amado A, amado A, que estás a través de internet. Muchos dicen, es que no contesta mi oración, Elohim. Anótalo tal cual. Te va a servir. Me vas a ayudar a ministrar. Muchos dicen, es que no contesta mi oración, Elohim. Ahora, yo te voy a decir cuál es la respuesta. La respuesta es esta. Es que no se está en la perfecta voluntad de Elohim. y como no se está en la perfecta voluntad de Elohim, entonces el Eterno no contesta. Tremendo, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo porque tú vas a decir, ¿a poco, Roe, todas las oraciones que usted ha hecho, se las ha contestado Elohim? ¿Se anotaron, amados? A ver, leanlo todos juntos. Omen. ¿Cuál es la respuesta? Te voy a decir una oración que no me contestó el Eterno. Estamos en pecado, Roe. No, no, espérate, espérate tantito. Espérate. Bien levantaditas las orejitas. Aleluya. Hace tiempo yo empecé a aclamar porque el Eterno me diera un camión de pasajeros, un autobús. Y le dije, Abba, tú dime, por favor, yo necesito un autobús. Mira, hay varias hermanitas y hermanitos que viven en las colonias retiradas y y mira que a veces se van y ya no tienen transporte y yo me comprometo, Abba, que si tú me das ese camión, no porque yo esté haciendo negocios con él, no, no se va a cobrar por irlos a dejar, se pagará la gasolina, etc. Y oraba y ayuné y nada. Es que todas las hermanitas y los hermanitos que vivían en esas colonias, todos apostataron negaron el nombre de Yahshua, dejaron el Shabbat, escupieron la Torah. No era la voluntad del Ojín que me diera el camión. Ah, era eso, no está usted en pecado. No, era eso, que no era la voluntad del Eterno, ¿me entiendes? Esa oración no me la contestó el Eterno. Pero si él hubiera visto que estas personas hubieran tenido un amor perfecto por él, claro que me hubiera dado el camión. Y hasta tres camiones. Pero no fue la voluntad. O sea, no, no ellos no estaban en la voluntad del Ojín porque el Ojín sabía que ellos iban a escupir la Torah. Y por eso no se dio lo de los camiones. Ahora, para orar entonces tenemos que pedir en su voluntad. Yahshua gimió en Getzamaní. Ya dijimos Gatshemen hace ocho días, prensa de aceite. ¿Se acuerdan? Entonces, hay que pedir en su voluntad. A ver, él nos enseñó, él es el Abba, sí, pero se desprendió de su gloria para que se entienda para los nuevecitos. Vamos a Mateo, a Matiyahu 26, 39. Matiyahu 26, 39. Roya, ¿no podrá usted pedir para otro camión? Yo vivo lejos. Bueno, vamos a poner la oración. Aleluya. ¿Quién tiene Mateo 26, 39? Amén. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Abba mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿qué número de copa era? La tercera, ya lo vimos. Ahora, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, te das cuenta, esa es la manera también de orar, de clamar. Podemos clamar así, pero cuando uno es tocado por el Ruajacodis, acaba uno en el piso. Cuando la Shekinah se posa, porque la Shekinah es fuerte, que somos ante su presencia, acabamos en el piso. Y no es por un espectáculo, ni para que nos vean. No. Orando y diciendo, Abba mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué hizo esa oración Yahshua HaMashiach? Bueno, el jimió, sí, pidiendo en la voluntad del Abba K2, pidiendo en la voluntad, piden su voluntad. A ver, nada más te voy a hacer una pregunta, y ahora sí contesten. ¿Será la voluntad del Abba K2 que tú estés sano? Sí. ¿Será la voluntad del Abba K2 que tengas que comer? Sí. ¿Será la voluntad del Abba K2 que tus niños estén fuertes, cachetones, perdóname la expresión, fuertes, son rosados? Sí, será la voluntad del Eterno. Esa es su voluntad. Ahora, ¿por qué un papá no tiene un buen trabajo, etcétera, etcétera? Es que no se está en la voluntad. Al papá probablemente se le vayan los ojos todavía. Y entonces no está en la perfecta. No está orando en el Espíritu, está orando supuestamente en el Espíritu y puede levantar las manos, pero su corazón está en las piernas de X o Z. ¿Se entiende? Eso no es orar en el Espíritu. El hombre está bien perdido, no va a obtener nada si sigue en ese tipo de oración, entre comillas. Vamos a Yohanan 15, Juan 15. ¿Se entiende claro, verdad, amados? Aleluya. Vuelve a repetir los audios del desierto. Yo ahí expliqué que las personas a veces piden cosas y después se quejan de lo que obtienen. Lo ministro en esos audios del desierto. Una persona pidió una casa y después estaba resongando todo el tiempo porque tenía que limpiar la casa. Entonces, el Eterno no da eso. y lo dije ahí, dame hijos y después dijo, estos niños me están matando. ¿Te das cuenta? Hay que saber pedir, amados. ¿Amen? ¿Quién tiene Juan Yohanan 15, verso 7? Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis y os será hecho. Todos, por favor, Amén. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es permanecer en Yahshua? Estar totalmente en Él, con Él, en Él, tener roja kodes. Entonces, yo oro en el Espíritu. Le adoro en el Espíritu. Que le adoren en Espíritu y en verdad. Pero si yo estoy orando y pensando en otra cosa, bienes materiales y demás, no. Yo no estoy diciendo que sea pecado tener cosas. Estoy diciendo que es pecado idolatrarlas. ¿Se entiende? Entonces, a ver, dice, si permanecéis en mí y mis palabras, la Torah permanece, permanecerá en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A ver, todos el 7, o men. Ahora, subraya eso. Ahora, ¿cómo lo vas a pedir desde ahora? En el Espíritu. Pide en el Espíritu y todo será hecho. Pide nada más en el Espíritu. Pero no estés pensando cosas carnales. Si todavía se te van los ojos, varón o hermana, si todavía te deleitas con el mundo, entonces, no vas a obtener gran cosa. Tenemos que orar diario porque diario queremos tener contacto con el Ojim. Todos tenemos que tener contacto con el Ojim. Al menos los que somos nacidos de nuevo, tenemos que tener contacto diario con el Ojim. Vamos por favor a Lucas. Vamos a Lucas 11, verso 3. Cuando tengan Lucas 11, verso 3, me dicen un homen y nos gozamos. Aleluya, homen. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A ver todos, homen. Hay gente que es avarienta. Mira, si tú ganas mucho, mucho, muy bien y mucho, 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 muy bien, invierte en el reino de los cielos, en el Mahud HaShamaim. Ojo, mucha atención, nunca estoy pidiendo para mí. No. Porque los pastorcitos cristianos hacen ese tipo de comentarios para, ay sí, el pastor que tenga. No, no, no. No. Invierte en el Mahud HaShamaim. Muchos hermanos me van hablando de varias partes del mundo y me van diciendo, oiga, Roe, ¿qué hago con el diezmo? Compra discos vírgenes, cópialos y regálalos. Aleluya. Si se hay que invertir en el reino. Si tú, para, ¿por qué dije esto? Porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, hay que estar conformes con el pan que nos va dando cada día. Amén. Pero si tú ganas más de eso, entonces invierte en el reino. Pero no idolatres el dinero, no llegues a idolatres el dinero, no haces avariento, no seas codicioso. De esos pecados ya he hablado. Entonces hay que invertir en el reino. Recuerda, los perdidos. Tú ya tienes a Yahshua, a Hamashiach. Tú ya tienes la salvación. El Eterno nos va a dar pan, nos va a dar leche, nos va a dar leche para nuestros niños, nos va a dar agua cuando vengan los momentos malos. Confiemos en Él. Nada más. Ahora, diariamente, entonces tenemos que orar porque diariamente dependemos de Él. Si tú dices que eres su hijo o su hija de Yahshua, Hamashiach, y no le pides o no le oras todos los días, entonces eres un mentiroso, una mentirosa, o yo sería un mentiroso. Diariamente dependemos de Él. Entonces, si diariamente yo dependo de Él, todos los días tengo que hacer oración. Ahora, anoten esto, esta frase, les va a servir. la vida espiritual disminuye cuando se deja de orar. Pongan mucha atención por la apostasía que está habiendo a nivel mundial. La vida espiritual disminuye cuando se deja de orar. me dice no me en cuanto pueda continuar. Y las fuerzas satánicas vienen contra la persona, lo paralizan y lo destruyen. Entonces, no dejes de orar. La vida espiritual disminuye cuando se deja de orar. Y las fuerzas de las tinieblas, o sea, las fuerzas satánicas vienen contra la persona, lo paralizan, entra como un encantamiento y entonces lo destruye. Ahora, eso lo estoy viendo, yo lo estoy viendo con muchos con muchos a nivel mundial. Entonces, a ver, fíjate muy bien lo que anotan. A ver, leanlo por favor, amados. Amén. Hasta ahí nada más. Cuando se deja de orar, hasta ahí nada más, amados. Cuando se deja de orar. Pero recuerda lo que es la oración. La importancia de la oración, entender que estamos hablando con el Rey de la Gloria, para que se entienda, el Rey del Esplendor, el Abacadós, orar en el Espíritu. Yo no estoy diciendo que la vida espiritual disminuye si se deja de hacer una oración rutinaria, sin entender lo que es la oración. Yo estoy refiriéndome a la oración de la que te estoy explicando. Según la Tanaj, la Biblia, la Tanaj, si se deja de orar, entonces, la vida espiritual se va para abajo, Satanás entra porque se le abrió una puerta y a Shogamashé le reprenda y destruye a la persona. La tira. Pero me estoy refiriendo a una oración en el Espíritu. ¿Sabes por qué tanta gente apostata? Porque no oran en el Espíritu. Oran entre el Espíritu y más carne. Siguen pensando en sus pasiones, en su televisión mundana, en su música mundana, en sus partidos de fútbol. Estudia el audio como en los días de Noaj. Como en los días de Noaj. Está en la página gozoypaz.mx Entonces, la persona, eso no es oración. Es una palabra repetitiva ahí o cualquier cosa, aunque no la repite, eso no. Es orar en el Espíritu. Ya totalmente desligados de este mundo. En cuanto a la idolatría, lógico. ¿Sí se entiende, amados? Vamos a Apocalipsis 8, verso 3. Y esto te va a servir de mucho consuelo tú que has orado verdaderamente bien, desinteresadamente, has orado por los perdidos, has orado en el Espíritu, has orado en Kedusha, te va a servir mucho esto. ¿Quién tiene Apocalipsis 8? Verso 3. A ver, todos a una sola voz. Amén. Amén. A ver, tú lo vas a leer solo, por favor. Amén. Otro Malaj vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los Kedoshim sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, yo te voy a explicar algo bien bonito y bien profundo porque está acá en la Tanaj. Fíjate muy bien, si lo gustan anotar, anótenlo. Nuestro Elohim almacena las tefilot, las oraciones y luego las usa y luego, aunque es redundancia, pero vamos, y por lo tanto llegan las victorias. Ahorita tú lo vas a leer con tu propia boquita. Elohim almacena nuestras oraciones. Aquí lo tienes en Apocalipsis 8.3. Ahora, pongan mucha atención. Yo oro, por ejemplo, por una necesidad. Oro por una necesidad de X o Z, etc. Para eso estoy en el espíritu. Para eso no estoy siendo interrumpido por el celular de un paciente que tiene un dolor de muela. Me estoy a entender o de cualquier otra cosa. No, sé con quién estoy hablando. Bendito es Yashua Hamashia. Y no obtengo aparentemente la respuesta no porque no se esté en la voluntad del ojín. Él va acumulando las oraciones y de repente llueven las bendiciones. A lo mejor tú ya lo experimentaste. Aj, ajot, ajín, que nos ven a través de internet. Ahora, lee lo que acabas de anotar. Por favor. Omey. Así es. Así es. No dejes de orar. Pero en el espíritu, eh. Con todo lo que ya ministré ayer y lo que vamos ministrando hoy. Omey. Porque recuerda, si oras o dices que oras, si alguien ora y está pensando en cosas carnales, no, mejor cállate, no ores. Esa oración no llega. Dice orar en el espíritu, en el espíritu, adoradores en el espíritu, gente que intercede, que ora en el espíritu. Aleluya. Puedes pedir por tu trabajo, sí, pero no idolatrar tu trabajo. Entonces, el eterno va almanacelando las tevilot, por eso dice otro ángel, otro malag vino entonces y se paró ante el altar con un esenciado de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones, las tevilot de todos los kadoshim sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, estudiamos los cinco libros de Moshe y veíamos que el maná, el pan que llovía del cielo se llenaba de gusanos si eran, se agarraban más de lo debido, ¿está? Bueno, entonces, para que el dinero dentro de poco no va a valer nada, el dólar y el euro no van a valer nada, dice en Santiago en la carta de Jacob que va a ser como es, va a tener moho, va a tener hongo, se va a echar a perder los billetes y también las monedas. Entonces, no idolatremos el dinero, que el dinero no sea el fin de la vida o el propósito de la vida, sino un medio para la vida, para tu sustento, para ayudar a los pobres, en primer lugar los pobres de la congregación, aleluya, porque vas a darle unos pesos a un borracho para que vaya al bar, no, no tiene caso. Entonces, deseamos que, les comentaba yo que el maná se agusanó, bueno, si esos, esos venen de Israel de aquel tiempo, si hubieran comido ese maná se hubieran enfermado. Entonces, fíjate muy bien, a ver, tú comes algo contaminado y te enfermas, espero que no, pues, pero es un decir, ¿cuántos nos han enfermado por comer algo contaminado? Hay bacterias, hay hongos y demás, bueno, ¿qué pasa si alimentamos el cuerpo con ese veneno? Nos enfermamos, ¿qué pasa si alimentamos el alma con tipo de veneno de ese tipo, vamos, espiritual? Nos enfermamos en el espíritu, nos enfermamos en el alma. Entonces, anoten esta frase, te va a servir. Si alimentamos el cuerpo, perdón, que es temporal, cuanto más el alma que es eterna. Si alimentamos el cuerpo que es temporal, cuanto más el alma que es eterna. Entonces, amados preciosos, a orar, pero en el espíritu. Aleluya, aleluya. Mira, yo no me estoy preocupando por cuántas consultas voy a dar la semana que entra, empezando por mañana, ya, yo no me estoy preocupando por eso, no, yo estoy orando por las almas que se salven, etcétera, etcétera, y el eterno da el trabajo, ya está la bendición, no porque lo merezca, sino porque el eterno es bueno. aleluya. Ayer me mareo un poco, pero por cansancio, pero vamos, no estoy mareado por desnutrido, si me doy a entender. Ahora, la cuestión es esta, eh, ¿cómo podría explicar? A ver, tú crees que, vamos, ¿cómo será? Si, si el eterno está viendo que me estoy preocupando por las almas, como tú también te preocupas y tú también te preocupas por las almas, ¿tú crees que va a dejar que tu cuerpo desmaye de hambre, etcétera? No, 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 porque él sabe tu necesidad, él sabe mi necesidad. Entonces, ocupémonos, dice Yahshua Mashiach, del reino de los cielos y todo será añadido, ¿está? Ahora, yo lo he visto porque muchos y tienen los audios ahí en los temas médicos sobre la anorexia y todo aquello, cómo son demonios, Yahshua Mashiach les reprenda a los que atacan a una persona para que baje tanto de peso. Esas personas, su cuerpo se les debilita tanto, y cualquier persona que deje de alimentarse su cuerpo se debilita. ¿Cuánto más se debilitará el alma si se deja de orar? A ver, lo espiritual repercute más que en lo físico. Mira, una persona deja de comer bien una semana y puede bajar hasta cuatro kilos porque no está alimentando su cuerpo, tiene alguna enfermedad, etcétera. No estoy diciendo que esté a dieta, no, estoy diciendo que tiene una enfermedad. Si tiene una enfermedad del alma, no va a orar porque tiene pecado. O dice que ora pero no ora en el espíritu, ora entre el espíritu y mucha carne. ¿Cómo podemos medir cuánto se debilita el alma si el alma no se mide en kilos? Hace mucho tiempo se hicieron varios experimentos en universidades médicas, lógico, o sea, en escuelas de medicina y ellos decían, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿cuánto pesará el alma? Unos científicos dijeron 15 gramos, otros decían no, 35 gramos, otros decían 50 gramos, esto es real, es lo que estoy platicando. Entonces dijeron, no, vamos a medir esto en una báscula. Entonces pusieron un enfermo y perdón por lo que voy a decir acá pero el eterno sabe que quiero darles un buen ejemplo para esto. Pusieron un enfermo que ya estaba ya en agonía, estaba ya en los últimos momentos y entonces pusieron la báscula ahí todo computarizado y entonces el enfermo en ese momento muere y bajó 15 gramos. Entonces todos los científicos dijeron bajó 15 gramos entonces el alma pesa 15 gramos. Anótenlo. No, no ustedes, los médicos. El alma pesa, no, el alma no pesa nada. El alma es espiritual. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Cuando la persona muere saca todo el aire y eso pesaba 15 gramos. Lo que lo que la medicina nosotros y esto es serio lo que nosotros en la medicina decimos expiró. Dio su último aliento. ¿Lo has oído? O sea, saca el aire y eso pesa 15 gramos. Pero los científicos están necios que el alma pesa 15 gramos. No, no pesa nada, es espiritual. Entonces, si una persona deja de comer bajará 4 kilos a la semana si está enfermo. ¿Cómo medir lo del alma? No se puede, pero yo te puedo decir que si lo pudiéramos, si lo pudiéramos medir en kilos, bajaría miles de kilos en un día. ¿Te das cuenta? Es una comparación muy, tal vez absurda si quieres, pero lo espiritual es terrible. Te voy a explicar por qué. A ver, pongan muchas, ¿cuántos hay acá? Aleluya, porque se hace mucho calor. Miren, si baja 4 kilos, no se muere, pero si, si él deja de orar, puede morir espiritualmente para eso, para muerte eterna. Bajó 4 kilos y no se murió, físicamente, sigue viviendo, pero si deja de orar y le abre una puerta a Satán, Yashon HaMashiach le reprenda y muere espiritualmente, eso es muerte espiritual. ¿Cuántos kilos serán? No los podemos medir. Puse un ejemplo muy absurdo si quieres, pero es muy grave. Ahora, con esto, no dejes de orar, con estos ejemplos, no dejes de orar. Ora, clama, gime en el Espíritu. Aleluya, aleluya. Ahora, anoten esta frase, la oración, pero antes de que yo siga adelante, a ver, deja de respirar. Y algunos están poniendo morados. No, vuelve a respirar rápido. A ver, deja de respirar. ¿Puedes dejar de respirar por varios minutos? Algunos ejemplos, algunas personas han hecho experimentos en el mar, etcétera, etcétera. No, 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 así nada más. Digan, cuando mucho, dos minutos, y ya empieza a haber cierta cianosis, cianosis quiere decir que se ponen morados los lóbulos de las orejas, las uñas, los labios, se ponen morados porque falta oxígeno. Ahora, ¿por qué te puse este ejemplo? Tú no puedes dejar de respirar y cuando yo di los temas del alma y el cuerpo refiriéndome a los diez mandamientos, las tablas, las brujot, de la Torah, las tablas de la Torah, de lojim, la ley de Dios para que se entienda porque hay muchos nuevecitos, aleluya, la Torah, la Torah. Entonces, yo dije que el que respira Torah, exhala Torah, porque es real. Y mira, las tablas para los nuevecitos tienen la forma de los pulmones. Aleluya, el Eterno no se equivoca, amado, porque el pulmón es importantísimo para la vida. Si no se respira, se muere la persona. Entonces, anotaste esto, la oración, anota, debe convertirse en algo tan natural como la respiración. ¿Por qué no puedes dejar de respirar? Porque te mueres. Deja de orar y te mueres espiritualmente, no te lo deseo. La oración debe convertirse en algo tan natural como la respiración. ¿Cuántas veces empezamos o cuántas veces hemos inhalado desde que empezamos a ministrar la Torah? Bueno, a menos de las cuatro de la tarde para acá. Muchas veces, muchas veces, muchas veces. en medicina son 24 respiraciones por minuto en una persona adulta, normal, o sea, que no tenga ninguna enfermedad. Si se tiene fiebre, se respira más rápido, etcétera. Pero en una persona son 24 veces por minuto. Ahora, fíjate muy bien, entonces, si la oración se convierte en algo tan natural como la respiración, entonces vives espiritualmente. ¿Por qué nada más respirar? La gente respira, el Eterno tiene Rajem, Hezgot más bien, Él da la lluvia para buenos y malos, el sol sale para buenos y malos. ¿Está? Sí, está en la Tanaj. Y la gente respira y se mofa y con esa misma respiración, con ese privilegio que tienen los Goyim de respirar, van y tienen sus relaciones sexuales con prostitutas, se embriagan hasta acabar totalmente perdidos, tienen un regalo que es la respiración y no lo saben valorar. Están respirando pero están muertos. Espiritualmente están muertos. Algún día esa respiración la corta el Eterno porque recoge el Espíritu, el alma la juzga el Eterno y la manda al infierno. Nosotros no, nosotros respiramos, y así como yo respiro es mi tefilá cada segundo. ¿Entiendes? ¿Aleluya? ¿Entendemos, amados? Pero en el Espíritu, ¿eh? En el Espíritu. Recuerda, Neshma, Neshma, 1, 2, 3, Malhut. Ahora, absolutamente todos, voy a decir algo muy de peso, amados, todo es de peso, pero miren, todos, absolutamente todos, tarde que temprano, vienen las tentaciones. A todos. Hasta la persona más kadosh que haya sobre la tierra. en el libro, en la carta de Jacob, que es Santiago, decía que Elías, él no fue pecador, ¿eh? Él se convirtió al Eterno realmente, me refiero, fue un verdadero Naví, un verdadero profeta, pero muchos piensan, vamos ahí a Santiago, muchos dicen, no, pues los santos no tienen, los kadoshí, no tienen tentaciones, Santiago 5, verso 17, aquí está mal traducido, pero lo voy a decir como bien, ¿quién tiene 5, 17 de Santiago? El Iyahu era hombre tentado, no sujeto, tentado a pasiones semejantes a las nuestras, pero él no cayó, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, es lo que viene para la tribulación, ¿te das cuenta? 3 años y medio, tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, ahora, ¿qué está dando a entender aquí? ¿que Elías no tenía tentaciones? sí tenía tentaciones, pero no caía, todos tenemos tentaciones, pero no caemos, ahora, te voy a decir algo bien, bien profundo, mira, cuando uno va avanzando en espiritualidad, desde antes que venga la tentación, ya está bloqueada, porque se ora en el espíritu, ya no está uno en la carne, y no son viajes astrales, no es cábala esto, no, lo dice Yahshua HaMashiach, el Abacadosh busca adoradores en espíritu y en verdad, entonces, se ora en el espíritu, entonces, tarde que temprano, va a venir la tentación, por eso Yahshua HaMashiach nos advierte sobre eso, vamos a Mateo, Matiyahu, 6.3, que nos advierte que oremos y entonces no caemos en tentación, pero en el espíritu, porque si no, viene la tentación y la persona cae, ¿quién tiene Mateo 6, verso 13? Amen, aj, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y el esplendor por todos los siglos, Amen, ahora, no es que el eterno nos meta en tentación, es que, porque el que tienta es el diablo, pero Yahweh permite las tentaciones, entonces nosotros debemos de orar antes, si, yo te decía ayer, hora de madrugada, hora de madrugada, ata diablos en el nombre bendito, para que cuando salgas a la calle ya estés protegido, vas a ver que bien se siente uno orando de madrugada, vamos a suponer que tú digas, no Roe, pero yo me desvelo toda la noche, o, perdón, trabajo mucho en el día y me llego muy cansado, bueno, cuando te levantas a las seis de la mañana para ir a tu trabajo, ora primero, Aleluya, y si el eterno te despierta en la madrugada, Amen, hoy me despertó el eterno a las cuatro de la mañana y me puse a orar, no estar divagando en mi mente, ahí cosas, no, yo no tengo nada que divagar, me voy a entretener, eso no existe para el mesiánico, entonces, si nosotros oramos, la tentación es repelida, es decir, ya no va a haber el problema, la tentación va a venir pero la persona no cae en tentación, pero cuando se va creciendo más en el espíritu, entonces, si se ora en el espíritu, y ya lo carnal murió, Aleluya, a ver, anoten esto, les va a servir amados preciosos, al orar, nos anticipamos a la tentación, anótalo tal cual, te lo voy a decir, al orar, nos anticipamos a la tentación, me dicen un omen, y nos libramos del mal, me dicen un omen, antes, subraya el antes de que nos alcance, ahora, haz lo propio tú, tú, para ti amado, si yo oro, yo me anticipo a la tentación, y me libro, antes de que esto me alcance, se acabó, punto, a ver, leanlo todos, por favor, lo que anotaron, omen, vamos a Proverbios 27, 12, y anota las citas, está siendo grabado, de todas maneras, para que después lo repases, varias veces, Proverbios 27, verso 12, cuando digo, repite este audio, 50 veces, un decir, hay una, que, aleluya, por su vida, es muy obediente, dice que va en la 39, Maruj Hashem, eso es fe, dice, yo me compro, es que Roe, dice, usted dijo, que, que, si abriamos la boca, lo haríamos, entonces, él abrió la boca, va en la 39, de un tema, le faltan, para 50, ¿cuánto? ya le falta poco, al nuestro amado, precioso, Proverbios 27, 12, ¿lo tienen? A ver, amén, el avisado, ve el mal, y se esconde, mas los simples pasan, y llevan el daño, todos fuerte, amén, otra vez, más fuerte, amén, el avisado, ve el mal, y se esconde, mas los simples pasan, y llevan el daño, te das cuenta, porque no, no se preparan en oración, oye, no gustas una cerveza, y como la persona, no oró, no se preparó, eh, si, como que todavía, lo piensa, está luchando, no, pero dice, si, el otro no, el otro de plano, dice, si, dámela ya, pero el otro no, el otro, no gustas una cerveza, si, todavía está entre el espíritu, y la carne, eso no sirve, porque no se va a tomar una cerveza, va a acabar borracho, ofendiendo al eterno, teniendo un accidente automovilístico, matando a otros, o matándose a él, yéndose al infierno, por no haber, adelantados al mal, aquí cantidad de gente, pero en todo el mundo, pero vamos a hablar de aquí, está muriendo cantidad de gente, por el alcohol, llega cantidad de gente, con cirrosis hepática, a mi consultorio, que no será con los demás médicos, ahora, anoten esto, les va a servir amados, y hasta podían hacer láminas, no, no las vayan a pegar aquí, sino en su casa, aleluya, Yahshua, anota, nos enseñó, a librarnos, del mal, esta frase, que te voy a decir, tiene mucho, mucha profundidad, Yahshua nos libró, a librarnos, del mal, me dicen un homen, y no, a ser rescatados, de ella, o de él, del mal, que tremendo, Yahshua nos enseñó, a librarnos del mal, entonces, por qué seguir cayendo, Yahshua nos enseñó, a librarnos del mal, y no a ser rescatados, de ella, o sea, del mal, de este mal, a ver, todos a una sola, lean por favor, lo que acaban de escribir, Omein, a ver, tú crees que tenga, esta frase, que acabas de escribir, mucha lógica, si es verdad eso, eso es verdad, nos enseñó, a librarnos del mal, no haya que estar, en el lodo, revolcándose, y pidiendo ayuda, a gritos, por un sida, ser rescatados, él no nos enseñó eso, nos enseñó, a librarnos del mal, él es bueno, él no quiere, que nos vaya mal, pero el hombre, es tan necio, y dicen la Biblia, y lo vamos a leer, por los nuevecitos, que el hombre, se comporta, peor que un asno, que un burro, vamos a Isaías, bendito, cuando tengan Isaías, uno, me dicen, un amén, a ver, el tres, Isaías, uno, verso tres, amén, el buey, conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor, Israel no entiende, mi pueblo, no tiene conocimiento, todos fuerte, a una sola voz, amén, el buey, conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor, Israel no entiende, y el pueblo, no tiene conocimiento, aleluya, Yahshua, Hamashiach, nos enseñó, a librarnos del mal, y no, a ser rescatados, de ese mal, tiene lógica, verdad, él nos enseñó, a librarnos, para qué caer, por qué caer, no tenemos por qué caer, vamos más arriba, aleluya, ahora, fíjate muy bien, estando en el Mishkan, de su cuerpo, lógico, Yahshua, se preparó, fíjate muy bien, porque él tenía un cuerpo, se sentía como nosotros, se preparó, para la prueba, más gigante, más grande, que venía, vuelvo a repetir, fíjate muy bien, Yahshua, Hamashiach, en el Mishkan, porque él, tomó un cuerpo humano, bendito es su nombre, se preparó, para la prueba, más gigante, más grande, que venía, cuánto más, tú y yo, que viene la tribulación, me refiero, cuánto más, porque nosotros, no somos el Ojim, y si él nos enseñó, a orar, para prepararse, para las pruebas, nosotros también, vamos a Lucas 22, 43, Lucas 22, 43, yo, no sé, tú, a ver, yo me estoy gozando, de veras, lo digo, con todo mi corazón, me estoy gozando, a compartir, todo esto, sobre la oración, no sé, si tú digas, no, yo ya sabía orar, que me está enseñando, yo ya lo sabía, de veras oras, en el espíritu, no contesten, verdad que no, se está orando, pero se está pidiendo, se está pensando, otras cosas, quien tiene Lucas 22, verso, 40, desde el verso 40, vamos a ir leyendo, yo te voy diciendo, Amen, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación, Aleluya, está ahí nada más, para empezar, él nos enseñó, a librarnos, Aleluya, a ver todos, el 40, Amen, ¿te queda claro eso? que tienes que orar, para que no, 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 mira, él no dijo, oren, para que no tengan tentaciones, ya lo he repetido muchas veces, no, las tentaciones van a llegar, oren, para que no caigan en tentación, a ver todos, el 40, otra vez, Amen, el 41, y él se apartó de ellos, a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, eso es, el 42, diciendo, Abba, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ahora, en el 43 dice, y se le apareció Malag de los Shamaín, para fortalecerle, Aleluya, ahora, fíjate muy bien, cuando ha habido guerras muy fuertes, espirituales, si lo quieres creer, créelo, si no lo quieres creer, no lo creas, y el eterno, yo oro para que el eterno, te muestre visiones, sueños, revelaciones, te de los dones del roja, Codes, bendito es Yahshua Mashiach, cuando hay, hay guerras muy fuertes, yo estoy orando, y orando, y clamando, empiezo a uno a sudar, aunque no haya calor, en época de invierno, y acabo uno hasta el piso, orando, y clamando, llorando por las almas, siente uno la presencia, de los malajim, de Yahshua Mashiach, que consuelan, al que está orando, si tú no lo has experimentado, atrévete a eso, pero yo te voy a decir algo, se tiene que orar, en el espíritu, no estoy diciendo en lenguas, que también va incluido, puede ser incluido eso, o puede ser que Raja Codes nos ayuda, si, porque está en la Taná, con gemidos indecibles, y eso no es don de lenguas, es otra cosa, ahorita después los voy a explicar, de hecho están los dones de Raja Codes ya, pero si tú oras en el espíritu, y empiezas a clamar por las almas, por la casa de Yehuda, por la casa de Israel, y empiezas a orar y a clamar, sientes la ayuda de los malajim, el consuelo de los malajim, yo quiero que tú, el eterno en primer lugar, quiere que experimente eso amado, en el verso 46, mira dice, y estando, el 44, estando en agonía, oraba más intensamente, te das cuenta, se aumenta la tefila, y era su sudor, como grandes gotas de sangre, ya lo expliqué ayer, la hematridosis, que caían hasta la tierra, cuando se levantó de la oración, y vino sus discípulos, los ayudó durmiendo, a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? levantaos y orar, para que no entréis en tentación, otra vez se los volví a decir, entonces, la enseñanza de Yahshua HaMashiach, es, librarnos, de la tentación, librarnos del mal, y no, a ser rescatados, ya que está uno en el hoyo, si tú, entiendes, y yo entiendo claramente, amados ajín, que están conectados, a través de internet, lo digo con fuerza, con amor, si entendemos realmente, que el eterno, nos está diciendo, líbrate, 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 ¿por qué caer en el hoyo, del pecado? Porque ya, vamos, no digo que alguien, no pueda ser rescatado, del hoyo, del pecado, pero ya no va a ser lo mismo, y yo lo decía, hace tiempo, en varios audios, es como si alcanzamos, la altura de una montaña, vamos escalando, y la persona, sufre una caída, se va a lastimar, un brazo, una pierna, etcétera, etcétera, ya lastimado, no va a poder subir, igual de rápido, tú que ya estás, ya más arriba, no caigas, ora, en el espíritu, aleluya, ora, en el espíritu, ahora, dice aquí, entonces, la Tana, que ellos siguieron durmiendo, dice que, por lo tanto, los soldados, vinieron, después, cuando, ya vinieron, los soldados, a arrestar a Yahshua, Hamashia, hubo confusión, Kefas negó al maestro, yo no estoy criticando a Kefas, así está, y él tuvo que llorar, ahora, analiza esto, por favor, pon mucha atención, porque aquí hay un ejemplo clave, de que él negó al maestro, y no criticamos a Pedro, a Kefas, simplemente dice Shaul, que las cosas están escritas, para que aprendamos, está, fíjate muy bien, él se duerme, no ora, y luego, luego viene la tentación, y cae, a ver, los soldados vinieron, y hubo una gran confusión, él saca su espada, le corta la oreja a Malco, está, y después viene, las tres negaciones, rápido, se cumplió, Yahshua les estaba diciendo, les estaba dando una advertencia, ora, ora, ahora, fíjate muy bien, ora, porque viene la prueba mayor, para todos los mesiánicos, a nivel mundial, la persecución, de la bestia, Yahshua jamás, le reprenda, si no te preparas ahora, con oración en el espíritu, caerás, cuando la bestia salga ya, y de esto voy a administrar, varias cosas en un stream, por favor, conéctense, este próximo lunes, 7 de mayo, a las 6 de la tarde, hora central de México, voy a hablar cosas muy fuertes, de lo que está haciendo ya, el gobierno mundial, y si el eterno me permite, me presta vida, el martes, 8 de mayo, a las 12 del día, para nuestros hermanos de Europa, pero, corre rápido la voz amado, tú que estás acá, tú que estás ahí, en mi amado Ag, a través de internet, voy a hablar cosas bien profundas, entonces, para que tú puedas asimilar, lo que yo humildemente, te voy a compartir, ora y ayuna, puedes orar y ayunar, el lunes, o el domingo, mañana, en Rechón, pero ora, y ayuna, aunque sea una vez, antes de escuchar, lo que yo te tengo que comentar, a través del stream, entonces, los soldados vienen, hubo confusión, Kefas lo niega, anota esto, te va a servir, o sea, que tuvo que llorar Kefas, no lo anotes, tuvo que llorar Kefas después, lloró, si, se hizo Teshuvah, y Yahshua lo perdonó, pero vamos, el ejemplo, no lo estamos tomando, para recudilizar a Kefas, no, en ningún momento, es que, él les dijo que oraran, y se durmieron, no te estarás tú también durmiendo, te dice uno, ora, líbrate del mal, no sea que, ya después, para rescatarte del hoyo, vas a costar más trabajo, ora, líbrate del mal, ora, líbrate del mal, eso te lo estoy diciendo ahorita, porque el Roja, yo le pedí al Eterno en la semana, en oración, en ayuno, que él fuera quien ministrara, aleluya, entonces, mejor orar, ayunar, y no caer, vamos a anotar esto, y terminamos, anótalo tal cual, estamos en la época, más, peligrosa, y terrible, de la historia, con todo lo que yo te voy a comentar, este próximo lunes y martes, estamos en la época, más, peligrosa, y terrible, de la historia, por lo tanto, ponle, orar en el espíritu, recuerda, ya no en lo material, ya no pensando cosas materiales, ya no trae estas, frases más, que te voy a dictar, por favor amado, ya puedo continuar, la opresión satánica, es peor que nunca, lo estamos viendo amados, la opresión satánica, es peor que nunca, puedo continuar, y es necesario, orar, para no caer en tentación, cuando lo terminen, me dicen un omen, ya lo tienen amados, a ver, díganme las dos frases, fuerte todos, y a una sola voz, y bien uniformaditos, me refiero parejitos, omen, con todo lo que yo te ministré, el miércoles, para los que pudieron venir, el miércoles, ves que la opresión satánica, está tremenda, no, a ver, levante la mano, de ese bello grupo, que pudo venir el miércoles, aleluya, ahora de este bello grupo, ahora de este bello grupo, bueno, entonces diga, después de que acabemos el culto, les voy a dar una recomendación, de acuerdo, amén, ahora, vamos a Mateo 6, verso, ahorita te digo el verso, pero antes de decirte el verso, quiero que anotes una tercera frase, aleluya, esta la vas a anotar bien, vaya, yo no sé cómo anotes tú tus apuntes, pero, yo te sugiero que lo anotes con letra doble, o sea, más grande, anota, por favor, amado, amada, en Yahshua Mashiach, si hay pecado, anota, si hay pecado, el ojín no contestará, me dicen cuando pueda continuar, si hay pecado, el ojín no contestará, punto y coma, por eso, perdonaré, todo, si él ya te perdonó, porque no perdonas tú, si hay pecado, entonces no contesta el eterno, por eso dice el eterno, adoradores en espíritu y en verdad, ¿se entendió? ahora, vamos al versículo, ¿tienen Mateo 6? a ver el pasuk, el versículo 12, homenaj, y perdónanos, perdónanos, nuestras deudas, como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores, Yahshua está diciendo, que ya, es un hecho que perdonamos, de veras es nuestro maestro, Yahshua Mashiach, porque aquí, él ya está dando, por hecho, que nosotros perdonamos, porque él es nuestro maestro, pero el problema, es que tú guardas rencor, resentimiento, amargura, odio, eres envidioso, eres celoso, y entonces no hay perdón, entonces, es muy importante, perdonar todo, Shaul, Pablo, Shaul dice, aprendamos a perdonar, yo he aprendido a perdonar, dice Shaul, para que Satanás, no gane ventaja, entonces, no gana ventaja, si tú sabes, perdonar, pero si no sabes, perdonar, el diablo, te tiene bien agarrado, y no contesta, el ojín, la oración, vamos por favor, a Hebreos, y esta cita, ya la hemos ministrado, Hebreos 12, verso 14, es que muchos, leen mal el versículo, cuando lo tengan, Hebreos 12, 14, me dicen, un homen, y la mayoría, cuando lo tengan, me dicen, un homen, amados, y la mayoría dice, bueno, sin santidad, nadie verá, verá al Adon, Adonai, Yahweh, Yahshua, nadie verá, sí, pero, ¿qué es la santidad? La santidad implica todo, ya tenemos muchos audios sobre ello, es seguir la paz con todos, el versículo completo dice, seguir la paz con todos, y la que ducha, sin la cual nadie verá al Adon, a verá, homen, seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Adon, a ver todos a una sola vez, homen, así que, cierra tu Tanaj, y es muy importante entonces, a ver, hay gente, que es cortada, del pueblo de Israel, eso lo dice, Yahshua HaMashiach, en la bendita Torah, entonces, hay gente, que es cortada, del pueblo, si estás de acuerdo, porque lo dice el Eterno, que es cortada, del pueblo, porque la persona, peca, gravemente, trasgrede la Torah, y el Eterno dice, que es cortado, del pueblo, bendito es el Shenga, donde Yahweh se va a otro, entonces, la persona, es cortada, del pueblo, la persona, es cortada, del pueblo, ahora, pongan mucha, mucha atención, cierra tu Tanaj, lee por favor, o perdón, escucha los audios, de la carta de Judas, está en la página de internet, gozo y paz punto MX, y hasta la ropa, apesta, está contaminada, está en la Tanaj, ya lo leímos, y ya tienes el audio ahí, una cosa, es las personas, que son cortadas, del pueblo de Israel, por transgresores, de la Torah, y otra cosa, es que, entre gente, que se dice, Kadoshino, Kadoshot, santos o santas, se estén peleando, y chismorreando, vamos, no sé si me estoy dando a entender, hay gente que es cortada, por Yahweh, del pueblo de Israel, pero, si somos, realmente hermanos, si somos ajim, entonces, nos vamos a amar, como el Eterno lo demanda, no va a haber la Shonjara, no va a haber chismes, y entonces, de esa manera, nos bendecimos unos a otros, y perdonamos las ofensas, aleluya, aleluya, cuando Acán, tomó, del anatema, de Jericó, un manto babilónico, y un ligote de oro, Yahweh le dice, no has podido conquistar, la ciudad de ahí, porque, hay pecado, saca el anatema, y entonces, le mostró claramente, que era Acán, Acán, Josué, se dolió, de ello, porque Josué dice, le dijo a Acán, ¿qué has hecho, hijo mío? ¿Ya lo leyeron? ¿Qué has hecho, hijo mío? Pero el Eterno, le había dado una orden, a Josué, a Joshua, que sacara a Acán, que lo apedreara, y que lo quemara, nuestros sentimientos, valen muy poco, o nada más bien, ante las órdenes, del Eterno. Esto es serio, por favor. Aquí a nadie, se le va a apedrear, ni a quemar, lógico, no. Pero cuando el Eterno, dice, hasta acá, o sea, que se expulse a alguien, de las congregaciones, no nada más de estas, sino de las congregaciones, que dependen, de Yahshua, Hamashiach, y de esta congregación, que han tomado, por cobertura, aquí en la tierra. Por ejemplo, hace poco, un roe de X país, me habló, dice, roe, hay esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y ha cometido, esta transgresión, testigos, esto, y esto, y esto, y esto, los testigos, así, 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 perfecto, expulsada de la congregación. No, no, no viene acá, está, estamos a miles de kilómetros. Entonces, ahí los sentimentalismos, no cuentan, amado, es lo que diga el Eterno, en la Torah, y eso, Yahshua, lo recalca una vez más, en Mateo, Matillajo 18. ¿Por qué caer en el hoyo? El Eterno nos dice que oremos, para no caer en tentación. Ahora, vamos a ponernos de pie, todos amados. Aleluya. Cierra tus ojos, si quieres, no lo hacemos por un acto religioso, sino para que no te distraigas. No repitas, nada más voy a hacer una reflexión. Abacadosh. Pensábamos que orábamos bien, pero no estábamos orando bien. Déjame hablar por ti, hermano, hermana. Pensábamos que orábamos en el Espíritu, pero orábamos parte en el Espíritu y mucho en la carne. Ahora entiendo, entendemos por qué no hemos obtenido las respuestas. Tú buscas adoradores en Espíritu y en verdad, y yo me alejo de todo pecado, de todo lo mundano, de todo lo pagano, de toda idolatría, para orar en el Espíritu, exaltar tu nombre grande, tu shangatol, y así, que tú tomes en cuenta mi oración por tu inmensa rajem para alcanzar a los perdidos, de Judá y de Israel. Te pido perdón por no haber sabido orar, y ahora estoy aprendiendo, y aprenderé más aún, si tú lo permites, el próximo Shabbat, cómo orar, y para qué orar. Te doy gracias, bendito Yahshua HaMashiach, por enseñarme a orar. Algo que parecía tan simple para mí, pero que lo estaba haciendo mucho, mucho, muy mal. Me comprometo a hacerlo ahora, en el Espíritu. Toda rabayashua HaMashiach, Omen, Te Omen. Ahora, abre tus ojos, y no contestes. Claro que es verdad lo que acabo de decir. Claro que se oraba, y se oraba muy mal, y no te juzgo por ello. Para eso me puso el Eterno aquí, y lo digo con humildad, como Rohe, para enseñarte, lo que dice Yahshua, en la Tanaj, cómo debemos de orar. Aleluya. Cuando antes, íbamos a las fiestas mundanas, de que alguien cumplía años, ahí estaba el payaso, apagando el pastel, y todo el mundo rindiéndole, el culto, y pletecía, ahí con tal de que se disparara un refresco. ¿Sí o no? Y estábamos, vamos a cantarle las mañanitas, y los aplausos al payaso, hasta una porra, para que se sintiera más inflado, de lo que ya estaba. ¿Sí o no? Aplaudías, para ese pagano. ¿Sí o no? Para ese payaso. Para ese payaso. Ahora, fíjate muy bien, hay que aprender a dar gracias al Eterno. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, ¿aprendiste hoy? Sí. ¿Aprendiste a orar? Sí. ¿Aprendiste más? Sí. Vamos a exaltar al Eterno, dándole gracias. Aleluya. Todarabá, abacadós. Repite conmigo. Todarabá, abacadós, en el nombre bendito, de Yahshua HaMashiach, por enseñarme a orar, algo que para mí, era tan simple, ahora entiendo, que es más profundo, de lo que yo me imaginé. Todarabá, en el nombre bendito, de Yahshua HaMashiach, Amén, de Amén, Aleluya. ¡Gyáshua HaMashiach, Bíbe! ¡Gyáshua HaMashiach, Bíbe! ¡Gyáshua HaMashiach, Bíbe! ¡Halelú! 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 Le calela al Eterno, ¡Halelúya!